Estamos muy felices de que la Feria Futuro se realice en la provincia de Misiones porque es una cuestión también de estricta justicia a lo que significa nuestra provincia en la constitución de su población. Misiones es una de las provincias más joven de la Argentina y con población más joven de la Argentina. Así que esa expectativa que teníamos meses antes cuando nos enteramos de que la Feria Futuro se va a realizar acá, hoy se ve coronada con la cantidad de jóvenes que vienen y asisten espontáneamente y que se encuentran acá un menú tremendo para deleitarse de todas las cuestiones que muchas veces siembran dudas en la vida de una persona. Y bueno, creo que este es el espacio ideal para poder compartir momentos y para compartir conocimiento. El joven ya no es el futuro, es el presente, ¿no? Y esta es la importancia que le da la renovación a todo esto. Sí, sin dudas. Acá, fíjense que uno viene como joven con enormes expectativas y lo importante es que cuando salga por aquella puerta esas expectativas se vean colmadas. ¿Con qué? Con una esperanza de que lo que vio acá lo puede cristalizar en diferentes lugares y donde la mayor oferta en la Argentina muchas veces para los jóvenes lo tiene la provincia de Misiones. Acá vemos un ejemplo muy claro como es la escuela de robótica, que donde te dicen, no, vienen a averiguar qué es y a veces hasta con miedo de qué es. Y bueno, es algo innovador. Justamente el joven es una persona que tiene mucho más tiempo para algo tan importante que se está perdiendo en nuestra sociedad, que es la creatividad. Entonces la creatividad está acá. O sea, hoy acá todos estos lugares son lugares creativos. Y esa creatividad hace que el cerebro de una persona pueda generar muchas ideas. Y al generar muchas ideas hay mucha mayor posibilidad de tener una oferta hacia el futuro. Y bueno, hoy lo vivimos nosotros en nuestra provincia, así que debemos aprovecharlo al máximo. ¿Hay alguna carrera en especial que usted le recomendaría estudiar a los jóvenes, que por ahí está haciendo falta en la provincia? Mira, no hay una carrera en especial. Yo creo que por sobre todas las cosas uno se va formando a lo largo de su vida y va buscando, de acuerdo a lo que cree en sí mismo, hacia dónde puede enfocar. Muchos lo hacen por vocación, todos deberían hacerlo así. Pero a su vez también otros lo hacen porque comienzan a descubrir nuevas ofertas y ese descubrimiento que se viene y se realiza a temprana edad te va llevando a áreas que muchas veces eran inimaginables. Hoy el estudio de las neurociencias, del cerebro de la persona, de la posibilidad de incursionar en el neuromarketing, por ejemplo. En la época que yo decidí estudiar medicina, no existía. Entonces, hoy es muy difícil decirle a una persona vos tenés que estudiar esto, sino que se va descubriendo a medida que va corriendo el tiempo. Y estos son los lugares y los ámbitos que incentivan esa creatividad, pero a su vez también que despiertan el instinto emocional de la persona y la necesidad de decir, bueno, yo voy a hacer esto, porque esto me despertó curiosidad, porque esto va a ser el futuro. Bueno, el futuro es hoy. Y hoy estamos ante un evento que nos da todas esas posibilidades de un menú riquísimo, riquísimo, que nosotros tenemos la posibilidad de elegirlo, ¿no? Bueno, la verdad que primero estamos muy agradecidos al tiempo, porque la verdad que durante el montaje de los dos últimos días se complicó bastante con la lluvia. De hecho, hubo hasta un principio de inundación en el pabellón, porque, bueno, saben lo que pasó hace 48 horas. Pero, bueno, rápidamente se resolvió todo. El día hoy acompaña, los chicos están. Bueno, ahora estamos con gran parte del gabinete provincial acompañando al vicegobernador de la provincia en esta recorrida de actividades para nuestros jóvenes. Y, bueno, muy contentos una vez más de poder garantizar, desde el Estado provincial, con un espacio como este, el desembarco de actividades de carácter masivo y de carácter, así que requieren de una infraestructura importante poder hacerlo. Recién, inclusive, hablábamos con los funcionarios de la Secretaría de Trabajo de la Nación, que me decían que realmente lo están haciendo en misiones porque es la única provincia donde encontraron, digamos, un espacio de estas características en el que puedan trabajar cómodos. ¿Y se puede esperar entonces mucho más eventos de este tipo, no es cierto? Nosotros, la verdad que somos sede permanente de innumerables actividades. Bueno, el predio se terminó hace tres o cuatro días de reconstituir después de la Feria Forestal. Estamos ahora con esto. Mañana, por ejemplo, en el pabellón número uno se da la Feria Provincial de Ciencia, que está muy buena también. Y nos estamos preparando para un evento muy masivo, que también va a haber los días 23 y 24 de noviembre, que se estamos organizando en conjunto con la Cámara de Representantes y con la Escuela de Robótica, que es el Campus Party. Así que desde ya están todos invitados. Va a ser durante dos días acá en el pabellón número uno, que también va a generar una movida, estimamos, en más de 3.000 jóvenes durante dos días. ¿Y cuáles son las cifras que están manejando en cantidad de visitantes de esta feria en particular? De esta, la verdad que todavía, como nosotros somos básicamente sede y no organización, la verdad que no sé, pero estuvimos hablando en su momento que se esperaba una afluencia de más o menos de 2.000 personas. La verdad que es muy positiva, la verdad que se ha visto muchos jóvenes ya en lo que va el transcurso de la mañana recorriendo la feria. Así que bueno, contentos y esperando que los jóvenes que participen de la feria puedan sacar provecho de todo lo que se está ofreciendo hoy. ¿Cómo fue organizar todo esto? Vemos muchísimo staff, muchísimos chicos participando. Sí, la verdad que es una iniciativa en conjunto con el Gobierno Nacional, con la Nación. Sí, no es fácil por ahí organizar una feria de esta envergadura, pero bueno, por suerte se está desarrollando bien, como te decía anteriormente, los chicos le están pudiendo sacar provecho a todo lo que se está mostrando. Así que bueno, esperemos que siga transcurriendo así. Por suerte está acompañando el tiempo también, el clima, que por ahí se esperaban algo de lluvias. Así que bueno, lo esperamos a todos los jóvenes que quieran participar en lo que resta del día hoy. Y mañana a partir de las 9 hasta las 16 horas. ¿Qué experiencias se van a llevar los jóvenes de la feria? Bueno, lo que se busca es un poco de introducción al trabajo, para que el joven pueda capacitarse a la hora de poder ir a buscar su primer empleo o algún empleo, que arme bien su currículum vitae, se hacen simulacros de entrevista laboral. Así que bueno, un poco lo que se busca es darle formación al joven que está por buscar su empleo, un poco qué piden las empresas a la hora de contratar a alguien. Así que la idea es un poco de darle esa posibilidad a los jóvenes que están participando.